Soy del team Vale, vale, o sea, puedes abrir puertas y eso Sí, sí, sí Vale, bien, bien Sí, abrir puertas y cerrarlas Pues ya está, ya estás a mi nivel, tío Vale, ya está, estupendo Que le dé a dónde A Listo Y... ¿Dónde está Listo, tío? Cierra lo de los ajustes y todo eso Voy a ver tu Twitch Voy a ver tu Twitch, a ver qué estás haciendo A ver Vale, tiene que salirme para algún lado El grupo, me imagino Participación jugando Cierra esa ventana de ajustes Sí Y... Y vete a jugar Vale, listo Ya está Madre mía, voy con Thor Esto solamente puede salir bien Conmigo nos va a estar Fortnite Vale Veo tu canal también, a la vez Vale, estupendo Oye, ¿qué camisa me llevas, tío? No sé, tío Bastante es que va vestido el personaje, ¿sabes? O sea, con eso ya podemos... Ah, la mía Chaval, pues... Pues realmente es una camisa de verano, tío Pero como iba a llevar el jersey y este Y estará más gordo de su puta madre Pues me he puesto una camisa de verano De hecho, con esto voy bien Vale Suficiente Para sobrevivir a la noche buena Pues es mi... Segunda partida al Fortnite Cuando salió el Fortnite Dime, dime Hay que intentar que no nos maten a pico, ¿vale? Que eso sería ya... Ese es el humillante, ¿no? Vale, ese es el humillante Ok O sea El nivel en esta partida está en Que no nos maten a pico, ¿no? O sea, no No hay ningún otro tipo Vale O sea No se trata de sobrevivir No se trata de quedar entre los 20 primeros Que no nos maten a pico Vale Me parece perfecto Si es un retrete No se jodemos ahí Bueno Esto que hacemos Saltamos en cualquier momento, ¿no? Como si no duramos Vale, mira Voy a poner una marquita En el mapa, ¿vale? Y saltamos ahí mismo Bueno, espérate Porque esto a lo mejor Si le das a la M sale un mapa He puesto una cosa azul en el mapa Le das a la barra espaciadora Y entonces saltas Le voy dando ya ¿Lo ves? Vale, vale, vale Sí, sí, lo veo Lo veo Lo que no he terminado de ver muy claro Es que me va esto como el orto, ¿sabes? O sea Sí Bueno Yo creo que me van a matar Pero va a ser por Porque me va muy lento esto ahora mismo Algo Algo me está comiendo Joder Que vamos a aterrizar en mitad de un sitio Bueno, edificio de plastilina Me encanta cuando me pasa esto Pero ya este juego he jugado bien Sin ir así de Así de puta mierda Espérate que a final me caigo al agua, ¿eh? O sea que Pues habría que intentar ir juntos, tío Para cubrirnos Vale, vale, vale Es que está cargando mapa Entonces Por lo que sea Pues me va como el orto Si te esperas Intento aterrizar encima de tu cabeza Pero Ah, vale Ah, te veo cayendo por ahí Sí Me pones cargando encima y todo Uy, uy Que ya me... Que ya... Me están disparando Sí Pero ¿cómo no me van a disparar? Si soy un pato ahora mismo en el aire ¿Cano? Es el plan de Mira, mira Mira eso normal como cae Vamos a dispararle Mira, el tontico que acaba de empezar a jugar Dispararle tú también A ver ¿Tengo balas y tengo una pistola? Vale A ver Pasa, pasa Sí, pasa tú Que a mí me da la risa, ¿no? Se llama la película Nada, esto es buscar armas Hostia, espérate Que esto va lentísimo Le das a la E Va muy lagueado, ¿eh? O sea, darme un momentito A ver si carga esto Espera un segundo, tío Protégeme, ¿vale? Sí, sí, sí Que voy a intentar Tú tranquilo Que no te van a matar a pico A ver, ¿qué le pasa a esto? Vamos a ponerlo Lo voy a poner a 30 FPS Espérate, no creo que sea eso Voy a ponerlo en medio Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que, claro, me pone una configuración Para jugar Y otra cosa es La calidad para streamear Que evidentemente, pues Hay que bajarlo Vale, ya está Ey, aquí hay una persona ¿No? No, no le hagas nada No le hagas nada Porque se te pone a disparar, tío Y nos folla Ah, vale Hostia, espérate Que ahora me va peor que antes Dame un segundo Que si antes iba mal Ahora va Oye, ¿eres tú? Sí, soy yo Estoy picando Ah, vale Joder, tío No me pegues esos sustos Que parecía que venía un Tío, estoy de pronto Se ha convertido en Jurassic Park A ver si Viene una por mí Tío, ¿qué coño pasa? A ver Voy a bajarle esta 30 FPS Vamos a probar Ay, qué bien, tío Lo puedo poner en modo daltonico Qué guay Es justo lo que no necesito Vale, coño Tengo 16 putos gigas de RAM ¿Sabes? O sea, me debería de mover Esto sin problemas De hecho Yo he jugado a este juego Sin problemas O sea, no entiendo Por qué ahora Lo he tenido que bajar tantísimo Vale ¿Y esto qué? Como Minecraft Pero como más violento, ¿no? Sí, mira Ahora puedes construir un muro Por ejemplo Si le das a la Z Pues Haces una barrerita, ¿vale? Vale Tenía yo otro concepto De este juego Y no reformas a la bestia Sí Es un poco No pensaba yo que era Así Intenta hacerte un muro O algo No, pero a mí se me da bien destruir O sea, no Cuidado con ese No le des Vale, vale Vale, bueno Mira, si le das a la M Ves el círculo de la tormenta ¿Vale? Lo rosa es caca Nosotros estamos A tomar por culo El círculo blanco Que es donde ¿Dónde hay que llegar? Vale O sea, que ya podemos echar Para allá, ¿no? Sí Creo que podemos coger aquí Una Furgoneta de Hola ¿Qué me estás contando? Pues Espérate Que lo mismo me atropellas Vale Dios santo Que mal me va A ver Anda, mira Solamente quedan 50 jugadores Y nosotros de momento Lo que hemos hecho Ha sido jugar en la construcción Y a configurar esto Como una mierda Voy a bajarle a todo esto, ¿vale? Simplemente por probar Porque no creo que sea esto Lo que me está haciendo Que me vaya mal el juego Madre mía, chaval Estoy jugando A un juego Del 95 ¿Sabes? No, no No es por la calidad, ¿eh? O sea, por lo que sea Ahora mismo tengo que tener Algo por aquí Que me está chupando la vida A ver Un segundito Voy a cerrar por aquí Esto Lo malo de ir en camioneta, tío Es que ya todo el mundo Pues sabe dónde estamos Y todo eso, ¿sabes? Hombre Lo mismo vamos haciendo Un poco ruido, ¿no? Sí Y todos estos vehículos Que hay por aquí No son de nadie, ¿no? O sea Vale, ya parece que se ha estabilizado ¡Ey! Nos han disparado Sí Bueno, que lo den por culo Sí, sí Nosotros tenemos un objetivo Un destino Una misión Hay que encontrar un retret Tener que meternos Y escondernos A ver aquí dentro A ver qué hay por aquí Bueno, yo me bajo, ¿vale? Vale ¿Cómo se baja? En la E Vale, que lo mismo Me quedo aquí a vivir A ver, quiero bajarme Vale Ya, ya Hay que dejarla pulsar Vamos a meternos aquí dentro A ver si encontramos Un poquito más de armas Y tal, ¿vale? A mí el plan de encontrar un retrete Me gustaba más Mira, aquí hay armas Escudo Ey Armas ¿Puede ser esto? No Hostias Pues no sé dónde estás Eh, fuera Ey, no, no Gente fuera Gente fuera Tres fuera ¿Pero qué coño es eso? Eso son Si te ven Se empiezan a matar O sea, los empiezan a disparar Así que, bueno Que no los vean y ya está Eh, hay un cofre ahí en medio, ¿no? Sí, pero para llegar hasta él Hay que matar a los hijos de puta estos Vale, o sea que Pasando el cofre Está complicado Hombre, si quieres practicar disparos y tal Podemos Podemos intentar matarlos No, hombre Hay por aquí cosas Vale Ah, bien Eh, a ver Tengo botiquines ¿Qué ha pasado con el arma? Coño, no he recogido el arma, tú Vale, vale Lo tengo que intercambiar por esto Vale, ok Ya está, ya está Sonoma-san Muy buenas Bienvenido Eh Ya parece que se ha estabilizado esto, tío Voy a probar a subirle los gráficos, creo Otra vez Ey, no ¿Por qué? ¿Por qué cada vez que Quiero coger algo Tiro otra cosa al suelo? Coño, me parece un pepe millo, ¿eh? Sí, porque ya no estás lleno Tienes el inventario de hasta cinco cosas Sí Ey Esto es lo que he estado oyendo yo Dios Hostia, qué bueno, ¿no? Mira Vale Perfecto Toma la pierda yo Bueno Uy, en la tormenta No, te disparan Vale Vale, ya los veo Desde allí Vale Pues nada, vámonos Vámonos a buscar un retrete Corre No, no Y mi Espera, espera, tío Mi arma Que está firme sin arma Vale Busquemos un retrete Vale Vale, lo veo allí ¿Dónde está el cabrón? Allí al fondo Bueno No es mi guerra No es mi guerra Ahora de aquí Voy a hacer una huestecita Y nos vamos Madre mía, el constructor Vale Buena esa Sí, sería gracioso ¿Te imaginas que ganamos ahora, tío? Con nuestra súper táctica De buscar un retrete Y que no nos maten con un pico No, eso no va a pasar O sea A lo mejor nos vemos entre Los 15 primeros O algo así Pero ya está A ver, yo para cuando empecé A aprender a jugar a esto Ey, ey, ey Persona ahí, para Cuando empecé a jugar a esto Lo que hacía es que me iba A un extremo del mapa Ahí yo solo A empezar a A construir A Sin que me molestase nadie Porque Utilizar el El creativo Y todo eso No hay aquí, ¿no? No sé cómo va Vale Necesito subirme los gráficos ya Busquemos un agujero Donde Donde pueda cambiar esto Aquí en este edificio Tiene que haber uno Vale Protect me ¿Dónde estás? Vamos a subir Detrás de ti ya estaba Eh Medio Vamos a volver a poner esto en medio Y a ver qué ocurre Lo mismo ahora explota, ¿vale? Pero no debería Hostia, es que vuelve otra vez A ver Uf, es que te va fatal, ¿eh? Sí No, pero ya Parece que se estabiliza, tío Es que es muy raro Va como de vez en cuando Eh, nos tenemos que ir aquí, ¿no? Mejor hasta que cargan las cosas No sé si es que me está descargando también Mapas o alguna historia esa Que puede ser La tormenta viene, tío Hay que ir hacia lo blanco Eh, hacia lo blanco Es hacia allá Vale Bueno, por aquí ha venido Ha venido gente Mira, tío Mira, tío Te los quince primeros Sin matar a nadie Ya ves, chaval La run pacifista Vale Ahora Ahora va bien Ahora no Ahora no está pegando Petardetes Vale, guay Mira, aquí nos podemos quedar Es con Dios Salpicón saludable What? Eso lo tira, tíralo Así, eh, dispara Espera, espera, espera Que Sí, sí Es que tengo que cambiar Porque es que se nos pierdo A ver Aquí, dispara aquí Dispárame a mí A ti Que nos salpique a los dos Te da escudo Te da escudo Pues toma Échate otro poco por encima, tío Es como Sí Ha sido como Sentir una película De Bracers Ahí en Vale El próximo círculo Joder, nos voy a tomar Por culo otra vez Vamos a estar corriendo Más que correr, ¿verdad? Échame, chaval O sea, aquí disparar No, esto es el juego De correr Y recoger cosas Hasta que luego Después llegas A un círculo muy pequeño Y te matan Buah, ahí ya tiene que haber Peña, seguro Sí Mira, mira, mira Allí al fondo Allí al fondo Estoy viendo gente Creo No sé Hostia, hostia La izquierda La izquierda La derecha ¿En dónde? 307 Vamos a ver Estamos todavía un poco lejos Del círculo, tío Lo mismo tenemos que empezar A pensar en nadar Aquí, si vas saltando Y te metes Haces así como yo Vamos a hacer prisa ¿Vale? Ah, mira Puedes hacer la de Delphi Esa, esa Guau, qué guapo, tío Acabo de subir De pase de batalla Simplemente corriendo Y nadando Sí Entra a Fortnite Es por echar las risas Es por echar las risas Y ya está Bueno, pues Está más desierto Que Buah, ya ves ¿Dónde hay un agujero? Importante Pues hay que buscar Hay que buscarlo Vale, por allí Se está cerrando aquello Vamos a ponernos En un sitio Donde nos podamos cubrir O algo, ¿no? Vale Pero aquí El que tiene altura El que tiene altura Tiene ventaja Entonces yo subiría un poquito Vale Pues ya está Pues subamos aquí A lo alto de la colina Espérate Que no se subirá A lo alto de la colina A ver Estamos en el Discord, sí Porque hemos probado jugar Con el audio del juego Y Y a él Casi Casi le reventa Un tímpano Y yo a él no lo oía O sea que Pues La batalla final Se va Se va de Se va a desenvolver Aquí en ese circulito Que tenemos Enfrente Vale ¿Me ves dónde estoy? Como una sabandija Ahí Ahora Ahora enseguida Te meten llamadas Rafa Danos un segundito Que ahora mismo Es que estamos En pleno momento De Jugar a ser dios Te quedan siete, tío Hostia La más perra ¿Sabes? O sea No nos van a matar Con un pico Pero Pero va a ser La más guarra vida Y por haber esta Esta partida Vamos a ver Así no vamos a aprender Tío O sea Yo 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 no venía a aprender O sea He venido He venido a sobrevivir Tío Este es el objetivo Aquí nos mata la tormenta Sí Lo mismo Lo mismo Nos vamos a tener que ir Sí Pero si vamos para allí Nos mata la gente Entonces Yo aguantaría Que hubiera menos gente Que nos pudiera matar Vale Quedan cuatro O sea Dos duos Quedan cuatro O sea Nosotros dos Y otros dos Sí Y entre ellos No se van a matar A lo mejor Están en otro augusto Tío Como nosotros Chaval Bueno pues Vamos Vamos para los JT ¿No? Mira quedan tres Hostia Queda solamente una persona Tío En nuestro momento Hostia Como nos va a matar A los dos Vale Lo veo Lo veo Lo veo Está ahí en el centro Está allí Lo he visto Lo he visto Vale Entreténlo Le he dado Un poquito Pero si este tío Es un pro Este tío se hace aquí La torre Eiffel En un segundo ¿Sabes? Ya lo verás ¿Dónde coño está? No lo veo Yo tampoco Estaba en la playa Mira ahí Ahí está Vale Le estoy quitando El escudo A los tontos ¿Sabes? Venga va Vamos para allá Ten cuidado tío A pico ¿Te imaginas? Jo 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 la primera partida yo he sacado muchas conclusiones de aquí tío no hay que jugársela ay dios qué putísimamente buena la partida